Gracias. 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 haciendo teletrabajo desde casa, tu hermano también está conectado con el colegio virtual, con benedictinos Tanto mi mamá como mi hermano están trabajando desde casa mi papá trabaja en la empresa de alimentos, entonces por ende él sigue trabajando, sin embargo tomando todas las precauciones necesarias Susi, pero entonces qué buen momento para empezar esta conversación, nos cuentes cómo ha sido esa dinámica familiar o sea, teniendo a tu hermano también en casa con colegio virtual, cómo se han dividido esos espacios, cómo se han dividido esos tiempos, esas herramientas tecnológicas, los computadores Afortunadamente en el caso de mi familia ambos tenemos computadores propios, entonces se ha vuelto una dinámica muchísimo más sencilla y pues tanto él como yo trabajamos en sus respectivos espacios sin embargo también me parece que es importante como respecto a la virtualidad hacerle como énfasis a aquellas familias que solo poseen un dispositivo electrónico y que los papás están teletrabajando y que realmente pues las actividades se habiliten por el día completo para que aquellas personas que no se puedan conectar a las primeras horas se puedan conectar el resto de la jornada de forma normal Perfecto Susi Susi, bueno entonces empecemos esto y cuéntanos si alguna vez te imaginaste un colegio virtual Realmente a mí la idea de un colegio virtual al principio se me hacía muy lejana yo ya había tenido acercamientos como a la virtualidad ya que mi mamá pues trabaja y cuando tenía como reuniones con personas del exterior siempre la asociaba por via Skype sin embargo pues yo lo veía como algo más de empresa sino como de colegio nunca me había tocado esto antes y es algo muy nuevo para mí pero desde que comenzaron las noticias del COVID-19 yo empecé como a hacerme la idea de que podría haber un colegio virtual a futuro y pues que se podría implementar y como pueden ver ya es una realidad Perfecto Susi y antes habías tenido una experiencia con algún curso virtual no necesariamente el colegio o algo que hubieses hecho de manera virtual No, realmente yo empecé la virtualidad al mismo tiempo que el colegio pues yo realmente soy muy nueva en esto sin embargo tengo muchas expectativas frente a lo que llevo haciendo el colegio y realmente pues lo veo como desde una luz muy positiva Bueno y entonces como no habías tenido una experiencia y un acercamiento con la virtualidad ¿Qué concepción tenías o qué idea tenías de cómo sería estudiar virtual? Nos contaste que tu mamá pues ha tenido reuniones con gente del exterior pero más o menos te hacías una idea en tu cabeza de cómo se podía dar una clase virtual de un colegio Sí, yo realmente pues al principio tenía muchas dudas yo pensaba pues cómo va a ser el colegio para dar una conferencia para todo el grado 73 personas en una misma llamada en un encuentro sincránico pues eso cómo puede ser posible y a la vez era efectivo yo tenía la concepción de que las clases virtuales realmente pues no eran tan efectivas como una clase presencial sin embargo pues como dije al principio yo creo que esa concepción ha cambiado mucho y de una forma positiva Perfecto Susi Susi, bueno generalmente los adultos tenemos la idea de que los jóvenes tienen un uso perfecto de las herramientas digitales es algo que pensamos usualmente que ustedes son unos tesos en el manejo de ellas cuéntanos que te parece esa idea si sientes que es verdad y si tú o tus compañeros o tu hermano también han tenido que afrontar retos virtuales y aprender nuevas cosas de nuevas herramientas nuevos programas Sí, creo que tanto mi hermano como yo y todo el resto pues de personas que estén en el colegio nos tuvimos que familiarizar con una plataforma muy nueva y realmente nosotros aunque seamos jóvenes y tengamos mucha facilidad para la virtualidad pues empezar de cero no es algo fácil la plataforma Moodle afortunadamente es una plataforma con pues que es muy fácil de usar y que hemos tenido muchísimo acompañamiento tanto de los profesores como de las mismas compañeras como para hacerle un uso como óptimo también por otra parte la plataforma Teams afortunadamente yo el año pasado con Adriana Mesa la profesora de lengua tuve un acercamiento muy fuerte con esa plataforma y por eso se nos ha hecho creo que a las de once muchísimo más fácil tener los encuentros incluidos a través de ahí y pues si realmente aunque sea una experiencia nada yo creo que con el acompañamiento que hemos tenido ha sido una experiencia muy positiva y realmente nos ha dado muy duro adaptarnos a las plataformas en ese sentido ¿y de pronto qué otras herramientas has aprendido a usar durante esta experiencia de colegio virtual algo de diseño de edición o sea de pronto ahorita las clases dado que no pueden presentar de manera física algo ¿qué otras herramientas has aprendido? pues por parte de la edición he aprendido a usar como Canvas que era como una de las que nos requeríamos para hacer un una especie de player para química y también es una aplicación llamada CamScanner que es la que con la que le tomamos fotos a los trabajos y se escanean automáticamente a PDF para enviarlos directamente a los profesores y yo creo que son como herramientas nuevas que nos pueden servir muchísimo a futuro perfecto Susi Susi bueno una pregunta anteriormente casi todos estaban muy familiarizados con la tecnología en casa pero desde el entretenimiento es decir redes sociales portales para ver películas pero todo esto se ha transformado y ya el internet en casa no se basa solamente en un entretenimiento sino que ahora lo hemos tenido que adoptar como una herramienta de trabajo o para ustedes como una herramienta de aprendizaje ¿cómo ha sido ese cambio de llegar a casa solo para usar estas herramientas de entretenimiento ahora transformarse como herramientas de aprendizaje? Pues yo realmente veo esta experiencia como algo también positivo para nosotras realmente es una modalidad muy parecida que nos ha como impulcado hábitos nuevos como de tener una rutina dentro de la cuarentena y pues puede que sea difícil empezar a ver los dispositivos móviles no como una distracción para ver redes sociales y empezar a verlos como una herramienta para estudiar sin embargo yo creo que los profesores han sido muy flexibles en ese sentido y han hecho que las clases no se sientan tanto como clases sino como un aprendizaje tanto para ellos como para nosotros Perfecto Susi Bueno y ahora cuéntanos cómo es tu rutina cómo es la rutina de Susi todos los días o sea cuéntanos cómo era antes cuando ibas al colegio o sea te levantabas desayunabas esperabas el transporte asistías a tu clase regresabas a casa pero cómo ha sido ese cambio de rutina sigue igual sigue diferente ¿cómo has administrado el tiempo? Obviamente la rutina ha cambiado un poco respecto a que ya tenemos como en algunas clases tenemos que programar los encuentros sincrónicos algunos son autónomos entonces ya uno tiene que estar preparada desde el día anterior con información de los profesores sin embargo yo creo que el hábito de levantarse temprano porque normalmente nuestras primeras horas son encuentros sincrónicos sigue ahí pues yo realmente intento que la rutina sea acorde como al horario que mando al colegio pues sería levantarme bañarme al momento del primer descanso desayunar el momento del almuerzo sería almorzar obviamente entonces como para mantener un orden y que realmente no se me desordene esa agenda para el momento donde volvamos a la presencialidad y de pronto alguna compañera coronita de tu clase te ha contado algo diferente de su rutina pues no sé que para ella ha sido diferente levantarse ha sido más duro madrugar ha sido más diferente claro es que yo considero que durante estos tiempos tan difíciles es difícil también como organizar las rutinas de sueño entonces hay personas que llegan y se duermen muy tarde entonces está muy duro levantarse para las primeras horas algunas se levantan y en pijama se van a la clase y realmente pues es algo que yo digo que es duro pero uno tiene que como poner sus hábitos para realmente no perderlos a futuro perfecto eso sí bueno ahorita hablemos un poquito como de la metodología y esta es una pregunta que yo me muero por conocer la respuesta porque siempre me aprecio un poquito como complejo y es con ciertas materias que yo creo que es una duda que tenemos muchísimos acá de los que estamos viéndote y escuchándote ¿cómo ha sido por ejemplo el cambio de recibir una clase presencial de física química o matemáticas ahora recibirla de manera virtual ¿cómo ha sido ese proceso? ¿cómo ha sido? ¿cómo ha sido? vivirla de manera virtual ¿cómo ha sido? ¿cómo ha sido ese proceso? vivirla de manera virtual ¿cómo ha sido? ¿cómo ha sido ese proceso? vivirla de manera virtual ¿cómo ha sido ese proceso? vivirla de manera virtual ¿cómo ha sido ese proceso? ¿cómo ha sido ese proceso? realmente ellos realmente ellos se han metido como toda ese tipo de cosas como para que mantenernos activas en un momento donde normalmente somos sedentarias también por otro lado me gusta mucho que hayan mantenido la materia de artes pues en este caso nosotros estamos tomando artes como una optativa ya que no ya que la semestralizada la cancelaron sin embargo pues Duerney decidió seguirla de forma parte y también dibujo técnico que es así no la cancelaron pero aún la seguimos viendo y Duerney es muy recursivo nos manda todas las presentaciones realmente pues nos ha acompañado muchísimo por ese lado y Susi cuéntanos por ejemplo ahorita hablando no solamente de los servicios educativos sino otros servicios como por ejemplo orientación escolar ahorita nos hablabas de las clases de educación física ¿cómo ha sentido que el colegio ha avanzado en este tiempo con eso? o sea ¿sigue sintiendo ese acompañamiento o no lo sigue sintiendo como es el colegio en esta parte? Pues realmente la jornada que fue dirigida por orientación escolar el día que empezamos las clases del periodo me pareció una jornada excelente me parece que realmente reflejó el ser y el servir y que realmente pues lo que buscaba era unirnos como familia que es como lo principal durante esos tiempos difíciles también al momento pues de hablar directamente con los miembros de orientación escolar me han dicho pues que les informe acerca de si se ve alguien que está pasando por dificultades que necesita acompañamiento por parte de orientación escolar y yo como personera considero que es algo que le tenemos que prestar mucha atención en estos momentos a pesar de no estar de forma presencial debemos darle como especial énfasis a aquellas personas que durante las épocas de pandemia puedan sentirse angustiadas puedan sentirse estresadas ya que no es algo para todo el mundo y yo creo que ha hecho muy bien su trabajo a pesar de las dificultades perfecto Susi Susi bueno hace cinco años más o menos ha crecido de manera exponencial como la oferta de servicios educativos de universidades internacionales o sea ellos han diseñado para el mundo oferta académica de pregrados y posgrados y yo creo que pues a muchos nos ha gustado la presencialidad en las clases pues porque a eso es lo que hemos estado acostumbrados siempre desde siempre pero ahora como es ese panorama es decir Susi se imaginaría haciendo su carrera universitaria en una universidad del mundo no sé porque en este momento no tengas el tiempo los recursos para desplazarte a través de esta corta experiencia pues porque aún sigue siendo corta tú optarías por estudiar o en una universidad internacional de manera virtual Sí de hecho es muy gracioso porque hace muchos años mi prima sacó su posgrado de una universidad en España de manera virtual y a mí eso me parecía algo muy extraño yo decía cómo es posible que esto pues que se pueda sacar un posgrado únicamente a través de clases virtuales sin embargo yo creo que desde que empezamos las clases virtuales se nos ha quitado como ese estigma por así decirlo o el miedo de incursionar en la virtualidad de la forma educativa pues es un enfoque más educativo y yo considero que esto nos abre muchísimas posibilidades y por qué no extender esas posibilidades a tener un posgrado o un pregrado de una universidad ya que eso nos puede ser muy beneficioso para nuestro futuro profesional Perfecto Susi Susi sabemos que eres muy muy apasionada por la naturaleza que te encanta que eres una defensora eso nos parece muy hermoso entonces quisiéramos preguntarte ¿cómo crees tú que la virtualidad puede aportar en ese impacto ambiental? Pues yo considero que una de las principales problemáticas del colegio respecto a lo ambiental es el uso de papel ya que realmente algunos docentes o realmente efectivos hacen mucho uso de papel y en este caso con la virtualidad nos hemos dado cuenta de que podemos tener algunas otras alternativas que en vez de usar papel se puedan dar talleres a través de medios virtuales y ese tipo de cosas que realmente nos pueden servir al momento de volver a la presencialidad para evitar precisamente el uso excesivo de papel y es uno de los beneficios obviamente que nos trae la educación virtual Perfecto Susi y a mí me voy a preguntar ¿cómo crees que de pronto el hecho de que nuestros estudiantes estén en casa de que nuestros estudiantes estén en casa ¿cómo podrá impactar eso en la naturaleza? ¿de qué manera ayudar un poquito lo del uso de papel y de qué manera crees que estén impactando demasiado? Bueno es muy pertinente que lo mencione o sea que como yo hago parte del periódico escolar también yo estuve a cargo de un artículo acerca de los beneficios ambientales que trajo el COVID-19 como para darle una perspectiva más positiva a la pandemia y realmente ahí principalmente expliqué que como lo que generó la pandemia fue la hipermovilidad humana y para el uso por ejemplo de redes aéreas de aviones de vuelos que generan tanta contaminación y tantos gases de efecto invernadero fue un cambio muy positivo en China por ejemplo se ha reducido la contaminación en una cuarta parte y también en Italia y en Estados Unidos aquí en Colombia por ejemplo se pueden ver las cordilleras de los Andes desde algunos lugares del país y eso era algo que antes no se podía entonces realmente yo considero que esto es una reflexión para nosotros como seres humanos darnos cuenta que después de esta crisis cambiamos nuestro estilo de vida y que realmente nos demos cuenta de que nosotros somos el cambio y que no es demasiado tarde para poder ayudar al planeta que dices y nosotros somos el cambio muchas gracias por recordármelo bueno ahorita que lo mencionas nos sentimos muy orgullosos como fue el leído de que ustedes han creado este periódico de vidas con verdad la verdad es que somos unos enamorados del contenido que ustedes están generando porque es un contenido de valor no solamente para la comunidad en general sino para el mundo entonces cuéntanos un poquito de donde nació esa idea que fue incluso antes de que todo esto pasara pero que ahora ha sido una herramienta de comunicación tremenda para todos los estudiantes incluso para nosotros mismos desde el área de comunicaciones ustedes han sido un apoyo grandioso porque se involucran y generan conexiones con los estudiantes cuéntanos un poquito de Vegas con verdad bueno Vegas con verdad nació como un sueño de la profesora de lengua Adriana Mesa y también Viviana la del Escobero y realmente fue un sueño que se llevó a la realidad a través de un equipo excelente de personas que escogí desde el año pasado la idea de Vegas con verdad nació como de crear un periódico de estudiantes para estudiantes y eso es lo que hemos tratado de llevar a cabo nosotros somos un equipo de bastantes personas que nos hemos dividido las tareas de forma óptima hay ilustradores hay fotógrafos hay redactores hay escritores y realmente es como para mostrar el colegio desde la perspectiva de los estudiantes y crear como unos espacios muchísimo más interactivos y más innovadores para ellos tenemos muchas secciones la de talento de gas por ejemplo fue un invento pues propio y es como mostrar precisamente como esos talentos del colegio que normalmente no se muestran que son una parte de lo académico y yo considero que pues yo estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho como periódico y estoy segura que tanto Adriana como Adriana como Adriana y sus compañeros que trabajan ahí estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado felicitaciones felicitaciones a todos porque ese ha sido un proyecto hermoso lo manejan de una manera muy adecuada nos encanta el contenido entonces lo puede seguir haciendo porque de verdad que nos han contribuido demasiado con los mensajes que emiten a diario bueno eso sí el colegio este colegio hermoso nuestro colegio se ha declarado como aprendices permanentes porque realmente aunque el colegio dentro de toda su gestión se había visualizado en algún momento como un colegio virtual con cursos virtuales era solo un proyecto era algo que se estaba gestando pero que nunca nos imaginamos que tendríamos que prepararlo en cinco días realmente no es un secreto que nosotros no estábamos preparados para esto por eso es lo que les contamos que nos hemos declarado aprendices permanentes y todos lo somos empleados administrativos docentes ustedes sus familias entonces yo quisiera que nos conteras un poquito como has visto la evolución del colegio dentro de la virtualidad y la evolución de tus maestros sí yo realmente creo que la virtualidad tiene la peculiaridad de que ahora no solo estamos aprendiendo nosotras sino que también están aprendiendo los maestros como dice es más bueno para todos y realmente al principio sí llegamos como muy nuevos al proceso estábamos muy confundidos había como muchos trabajos como para terminar el primer periodo bien en tanto tiempo sin embargo yo considero que el cambio del primer periodo al segundo periodo fue muy positivo y se ha notado en la opinión general de los estudiantes yo siendo también parte del periódico lo he notado en las encuestas que se han hecho al principio el panorama era muy desfavorable sin embargo a medida que ha pasado el tiempo la gente como que se ha adaptado mucho más a la virtualidad y el hecho de que la orientación académica haya estado tan pendiente de nosotros se da cuenta pues hace dar cuenta de que realmente se preocupan por nuestro aprendizaje y el hecho de que hayan suprimido tareas y los semestrales realmente son como decisiones en pro de nosotras para obviamente dejarnos como de lado de la carga académica en un tiempo tan difícil pero a la vez preocuparse porque sigamos el año escolar de manera óptima tú sí ahorita nos contabas que tienes un hermanito en casa que hace parte de otra institución educativa y de pronto ¿qué experiencias ha contado él que también te han nutrido a ti? o sea ¿qué anécdotas tienen como un par de hermanos juntos estudiando la casa quizás de cuanto a los horarios no son los mismos las dinámicas no son las mismas planteadas por los profes entonces ¿qué anécdotas nos quisieras contar desde esa experiencia como hermanos? realmente han sido experiencias a pesar de que tienen similaridades han sido muy diferentes el trabajo por parte del colegio de mi hermano es más de guías como de trabajos autónomos sin embargo a mí me parece muchísimo mejor tener la oportunidad de tener encuentros sincrónicos con los profesores para resolver dudas y también como para sentir el acompañamiento por parte de ellos también me gusta mucho que el colegio haya mantenido la dirección de grupo porque en nuestro caso hemos tenido unas muy buenas discusiones con John Freddy y él siempre los martes y los jueves nos pregunta ¿cómo estamos? ¿cómo nos ha ido? y realmente yo creo que eso es algo que necesitamos perfecto Susy Susy ¿qué sugerencias tendrías para mejorar la experiencia en el campus virtual? pues sería recalcar lo que dije al principio darle prioridad a las familias que no tienen por así decirlo como muchos dispositivos electrónicos mantener activas las actividades por el resto del día precisamente para ser más fáciles como el desarrollo de estas porque por ejemplo digamos si tenemos un quiz de física y tenemos 50 minutos para hacerlo simplemente nos lo abren en el momento de la clase de física y realmente esto se le puede dificultar a algunos estudiantes me parece que tenemos todavía muchas cosas por trabajar sin embargo vamos por un muy buen camino perfecto Susy Susy eres la personera 2020 de nuestra sede Las Vegas y quisiéramos que nos contaras un poquito cuál crees que ha sido tu función representando a los estudiantes durante esta época de virtualidad de colegio virtual pues yo al ser elegida como personera nunca hubiera imaginado que me hubiese tocado una personería por un medio virtual sin embargo yo considero que tanto para Daniel como para mí ha sido un proceso también de aprendizaje también como de tomar mucha responsabilidad y de innovar tanto él como yo tenemos la firme intención de seguir con nuestros planes de gobierno y el hecho de que esto se puedan hacer a través de medios virtuales puede ser una opción que estamos mirando y esto es como una invitación a nosotros a reinventarnos y a seguir siendo la voz de los estudiantes y también como prometerles lo que nosotros por lo que nos eligieron si ellos nos eligieron porque creen en nosotros es mostrarles que a pesar de las dificultades nosotros somos capaces de hacer las cosas y que realmente sientan la presencia de personería este año perfecto Susi Susi para finalizar contigo y dar un espacito para que nos hagan aquí preguntas nuestra audiencia ¿qué no te ha gustado del colegio virtual? realmente me parece que es una experiencia muy diferente a la de las clases presenciales en algunos momentos pueden ser difíciles algunas clases puede haber fases técnicas y realmente eso es como algo que es algo inevitable pero que no es algo óptimo que se viviría en una clase presencial sin embargo yo creo que eso es un punto de una forma más optimista digamos que no pudimos tener la clase de física porque a Diego no le funcionaba compartir pantalla pero sin embargo nosotros en las conferencias presenciales cuando nos hemos demorado arreglando el video y en el micrófono pues realmente son cosas inevitables pero que a medida que vayamos avanzando en las clases virtuales se pueden ir corrigiendo perfecto Susi Susi ¿qué mensaje quieres darle al mundo en este momento en relación a lo que estamos pidiendo cada uno desde nuestras casas y qué mensaje también quieres darle a nuestras familias a nuestra comunidad en general estudiantes ingresados las personas que están aquí conectadas pues principalmente sería agradecerle a todo el equipo de orientación escolar y a los profesores por toda la dedicación y toda la intención de hacernos aprender y de preocuparse tanto por nuestros procesos por nuestros procesos de aprendizaje el mensaje que le mandaría a toda la comunidad educativa a los demás estudiantes es no perder la esperanza mantenernos positivas con muchísima ayuda podremos volver a las clases presenciales y realmente es como una tarea de todos las invito a todas a cuidarse a aprovechar esta oportunidad que tienen de la virtualidad es una perspectiva muchísimo más positiva y no encerrarse obviamente en el negativismo que puede traer una pandemia realmente eso es una oportunidad nueva para aprender cosas diferentes de una forma diferente y me parece que el colegio lo ha hecho de una forma muy buena perfecto Susi bueno vamos a darle entonces un espacio aquí a nuestra audiencia para que nos pregunten antes de pasar con nuestro personero con Daniel si hay alguno que nos quiera preguntar algo si tenemos papás egresados alguien de nuestra comunidad que quiera hacerle una pregunta a Susi sobre su experiencia desde el colegio virtual nos pueden ir escribiendo que nosotros los vamos leyendo por acá mientras tanto Susi cuéntanos más o menos entonces ¿qué horario estás manejando dentro de la jornada escolar? bueno realmente me levanto a las 7 o 7 y media para hacer mal desayuno para bañarme ya luego empiezan las clases a las 8 hasta las 10 y media que son el descanso obviamente antes del descanso tenemos 20 minutos de actividad deportiva y eso me parece muy bueno en el descanso obviamente desayuno luego vuelvo a retomar las clases hasta las 12 y media que es la hora del almuerzo después tenemos un momento más de clase y el resto del día por la supresión de las tareas me quedo leyendo en estos momentos estoy leyendo un libro la autobiografía de Álvaro Uribe que realmente me parece un libro interesante para aprender del tema que me apasiona que es la política y también he estado aprendiendo a dibujar como explorando más mis pasiones desde el ocio y creo que es un espacio que el colegio le faltaba trabajar pero que nos lo ha dado en estos momentos perfecto por acá nos hacen una pregunta dice si de pronto sabes cómo ha sido la experiencia en grados inferiores de pronto primaria preescolar si has tenido algún acercamiento con alguna familia o algún estudiante que te haya contado algo al respecto por el momento no he tenido un acercamiento muy directo lo único que he visto ha sido como las actividades que ustedes han mostrado desde la página del colegio los profesores de pre jardín en primaria la profesora de inglés leyéndoles un cuento desde un ambiente muy natural eso me parece muy bonito y también que ellos han hecho como actividades como para entretener a los niños más pequeños ya que ellos obviamente tienen un método de aprendizaje diferente pero que realmente ellos también le han puesto como toda a la virtualidad por acá nada menos preguntaban que recomendaciones de pronto les darías a las familias que están en este momento por ejemplo como ustedes papá hermano que recomendaciones les darías para que puedan vivir un espacio sano de colegio virtual y todos puedan desempeñar sus labores realmente lo que les digo es como procurar que sus hijos tengan una rutina que sigan sus hábitos de estudio de manera saludable y que realmente no deben preocuparse por mucho ya que los profesores y orientación escolar han llevado ese proceso de forma muy óptima para los papás que buscan entrar a sus hijos al colegio próximo o que son nuevos bueno que es el colegio y lo mucho que se preocupa por la educación Susi perfecto muchísimas gracias por acompañarnos esperamos que esta no sea la única ocasión en la que nos encontremos que rico que ustedes nos propongan temas desde Vegas con verdad algo que quieran que conversemos algo que quiera que pongamos aquí como en opinión para que no solamente ustedes pues también como personeros sino otros estudiantes que ustedes de pronto sepan que quieren participar con nosotros y podamos abrir nuevamente un espacio de conversación listo Susi muchísimas gracias por tu participación muchísimas gracias por invitarme bueno chao Susi ahora entonces vamos dilos chao bueno entonces ahora vamos a esperar a nuestro segundo invitado de la cauce por todo el apoyo vamos a esperar para que aquí se conecte Daniel mientras tanto ustedes nos pueden ir contando desde donde se conectan si hacen parte de nuestra comunidad son egresados son estudiantes vamos mientras tanto entonces nosotros por acá llamamos a Daniel listo hola Dani Dani ¿cómo estás? bienvenido muy bien ¿y tú? muy bien gracias Dani bueno pues a mí como Susi ¿quién es tú? ¿cuánto tiempo estás en el colegio? ¿qué le gusta? ¿con quién estás viviendo? ¿qué le pasa? listo dale mi nombre es Daniel Gómez llevo 17 años bueno llevo tengo 17 años llevo 11 en el colegio no estoy mal sí más o menos me decidí lanzar a personero desde más o menos el año pasado quería ser parte del gobierno escolar aún no lo tenía claro realmente no sabía si quería ser CDI si quería ser personero mediador pero tenía claro que quería ser parte del gobierno escolar de alguna forma al final dadas las situaciones decidí lanzarme como personero arrepentir a mis compañeros y ha sido un proceso muy interesante y a la vez muy complicado y diferente a lo que había esperado por supuesto sí a la vez un momento Dani, ¿con quién estás en tu casa en este momento? Toda la parte de producción está parada por la cuarentena Perfecto, Dani Bueno, y cuéntanos de pronto entonces ¿Cómo ha sido la experiencia con tu hermano? ¿Han sabido dividir los espacios, el tiempo, las herramientas? Sí, la verdad, cada uno teníamos nuestro propio instrumento para asistir a las clases, nuestro propio portátil entonces no tuvimos ningún problema en cuanto a ello entonces todo se distribuye muy bien cada uno tiene un horario un poquito distinto porque sus clases son a diferentes horas entonces para las horas de comer, en familia y así a veces se nos complica, pero en general muy bien Perfecto, Dani ¿Te habías imaginado un colegio virtual? Nunca me lo había imaginado la verdad, pues me había imaginado clases virtuales más no de mi colegio, el Santos de Las Vegas siempre había escuchado sobre la educación en casa que muchas personas hacían en otros países sobre todo con sus padres, etc. y había pensado cómo sería yo estar en esas clases en casa pero nunca había imaginado mi propio colegio el Santos de Las Vegas transportado a un entorno virtual porque nunca había escuchado de un colegio que hubiera sido tan físico y a la vez virtual entonces nunca se me pasó por mi cabeza Perfecto, Dani, ¿de pronto has tenido la oportunidad de conversar con otros amiguitos de tu edad que te digan Daniel, yo estoy así, mis clases son así? pues que han tenido como la oportunidad de socializar cómo ha sido cada uno desde la casa estudiando y cómo ha sido ser un estudiante en el colegio virtual Al principio de la cuarentena hablé con familiares sobre todo porque pues tipo mi prima que estudiaba en la Jesús María o también otras que estudiaba en el Montessori y realmente el proceso de ellos fue muy continuo al fin, ahí mismo empezó la cuarentena empezaron clases no fue como nosotros que hubo esa semana de preparación para profesores entonces lo que ellos nos contaban era que ponían un taller y lo tenían que hacer no había mucho contacto entre profesores y estudiantes entonces ahí me di cuenta lo importante pues como esa semana de receso para los profesores no receso sino de preparación fue tan importante porque nuestras clases han sido muy similares en cierta medida obviamente porque no es lo mismo a las clases que tenemos dentro del colegio también en cuanto a amigos he hablado pero sobre todo de universitarios y me han comunicado pues que realmente se les hace muy complicado porque tiene mucha rigurosidad y el cambio de virtualidad de física, de clases presenciales a virtualidad se ha hecho para algunos difícil perfecto Dani Dani, de pronto ¿qué opinión tienen tus padres frente al colegio virtual? bueno, mis padres opinan primero tenían mucho miedo porque era algo nuevo para ellos entonces no sabían si iba a tener alguna repercusión para mi vida para mi vida universitaria en un futuro o si no iba a estar bien preparado pero ellos tuvieron un espacio para hablar con mi maestra mi directora del grupo y esto les permitió como aclarar todas esas dudas y ver que realmente entonces está siendo bien llevada y que con tal de que fuéramos autónomos en casa no habría ninguna razón para que fuera diferente o fuera menos valioso que la educación presencial en el colegio perfecto Dani ¿y cómo ha sido este relacionamiento con maestros y compañeros a través de una pantalla? bueno el bueno el el relacionamiento ha sido diferente porque estar en un salón de clase estar en una llamada es una interacción muy distinta entonces espera yo acumulo la cámara vale bueno creo que Dani se le ha dificultado en este momento un poquito la conexión eso es también lo que a veces pasa en los encuentros sincrónicos durante las clases en el colegio virtual o sea como nos decía Susana es indudable que mediante todo eso que estamos pidiendo las herramientas no nos fallen que las conexiones así como nos hemos declarado aprendices permanentes también tenemos que permitirnos los errores tenemos que permitirnos las reconexiones en este momento vamos a reconectarnos con Dani que seguramente se le cayó el internet vamos a ver si por acá nos acepta para que regrese con nosotros mientras tanto si nos quieren ir escribiendo contándonos algo acerca de lo que ustedes también han vivido desde trabajo en casa desde la virtualidad alguna pregunta que nos quieran hacer por acá vamos a esperar que Dani se conecte nuevamente con nosotros también les contamos que estos espacios los vamos a tener semanalmente vamos a abrir nuestro Instagram para tener conversaciones acerca de todo este tema digital del colegio virtual también vamos a hablar de emociones vamos a tener muchos invitados que nos van a contribuir con temas de muchísimo interés nuestro objetivo en este momento no es solamente llevar la información y compartir la información a la comunidad interna sino que nos interesa que el mundo entero también esté muy informado que se contextualice lo que está sucediendo que tenga acceso a la información que de pronto si en algún hogar nuestra temática de emociones de emociones o de algo les puede servir entonces también que adopten esos temas se contacten ustedes les pueden compartir estas invitaciones a todas las personas a sus familias a quienes deseen para que se conecten con nosotros vamos a ver si por acá ya tenemos a Daniel si por acá nos escribe Jaime Alberto que qué bueno estarán atentos por favor para que todos participen parece que Dani ha tenido acá inconvenientes con la conexión vamos a intentar estar acá nuevamente enviarle la invitación bueno por acá nos dicen que lo aceptemos a ver yo miro si es Daniel ya por acá parece que se nos está conectando desde otro Dani volviste hola qué pena sino que tuve un problema con el internet dice no 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 te preocupes que de hecho qué bacano que esté pasando esto les estaba diciendo que así como nos hemos declarado aprendices permanentes tenemos que entender que esto no es perfecto que a veces se nos va a caer el internet que esto pasa durante las clases en las reuniones entonces no te preocupes que no pase nada bueno entonces nos estabas contando que cómo era ya ese relacionamiento a través de una pantalla con tus docentes y con tus compañeros de clase bueno realmente uno no ve a los otros estudiantes porque por por comodidad y que no se congestione tanto las llamadas evitamos poner las cámaras pero aún así nos escuchamos mucho entre nosotros escuchamos a los profesores vemos a los profesores los profesores están muy hartos a preguntas entonces la que se hace muy interactiva durante todo porque para algunos se nos puede ser más complicado entender desde una pantalla que presencial entonces ellos son muy atentos con eso pero aún así obviamente no ver a los otros compañeros tenerla en el escritorio si se siente esa diferencia se siente ese pequeño ese gran distanciamiento pero que se intenta reducir mediante las pantallas y las actividades interactivas también proponen actividades grupales para que se nos quite el trabajo en equipo entre los estudiantes entonces si hay un distanciamiento es muy distinto no poder ver a tu compañero pero aún así se buscan estrategias para poder encontrar ese relacionamiento bueno Dani Dani de pronto pues yo creo que a todos nos pasa con estos dispositivos móviles ahorita en el teletrabajo en el trabajo en el colegio en casa que nos distraemos muy fácil es decir ¿te ha pasado que has estado haciendo una tarea en una clase y de repente terminas mirando cualquier cosa en el celular o haciendo alguna actividad eso te ha pasado claro que me ha pasado pues si me pasa en el colegio en las clases presenciales con el profesor en frente en la clase es mucho más habitual y muy y requiere mucha más autonomía poder controlarse para poder definir espacios aún así lo que yo he tratado es dado que no nos pueden poner tareas se supone que todo lo que tenemos que hacer es dentro del horario de clase intento controlarme al máximo hasta las dos y media que se acaba el horario para poder que después de esto no tenga que ser nada más entonces me enfoco en esa idea en ese propósito para poder ser muy autónomo estar en las clases presenciales ser activo ser activo dentro de la clase para poder no tener que llevar esas tareas o ese trabajo en clase en el horario a mi vida a mi vida personal o a mi tiempo de opción perfecto Dani ¿en qué materias has sentido un jame en el aprendizaje? hay algunas que se te ha dificultado y has dicho que es esta materia la virtualidad y que otras materias de pronto has dicho pues que que chévere que siguiéramos viendo esta materia de manera virtual aún sigo evaluándolo porque apenas pues no llevamos mucho tiempo pero lo que considero es que física se me ha complicado más porque son muchos problemas entonces hasta en puntos por ahora se me ha hecho más complicado en comparación con otras ciencias sociales inglés me parece que son más pues más sencillas mucho más ordenadas uno sabe qué tiene que hacer qué tiene que leer entonces se me facilita más estas dos materias inglés y sociales Dani ¿qué crees que lo que has aprendido durante esta corta experiencia pueda servirte mucho para tu vida profesional universitaria? bueno en la virtualidad me podría servir este medio que se nos ha abierto que es la informática la virtualidad porque con cada paso cada una manía esto está siendo más frecuente más necesario y haber podido oír esta experiencia dentro de mi dentro de mi capítulo en el colegio me va a permitir que en la universidad en el trabajo en la universidad profesional se pueda entender más cómo se funciona y estos medios cómo pueden ser utilizados entonces siento que realmente aunque no sea mi preferencia porque preferiría porque realmente yo quisiera estar en el colegio preferiría estar en clase con mis compañeros me está abriendo muchas puertas a organizarme y volverme más autónomo y eso es lo que más me gustaría destacar de estos clases virtuales y es que aunque el colegio desde las aulas traje mucho la autonomía en presencial en virtual es aún mucho mayor la autonomía que desarrollan los estudiantes la autonomía que tenemos que tener para organizar nuestro tiempo organizar nuestro espacio saber qué tenemos que hacer realmente va a servir mucho en la vida profesional y en la vida universitaria Dani nuestros maestros se han estado preparando y formando de manera permanente en temas pues diversos temas pero también en la forma de generar las evaluaciones cuéntanos un poquito cómo ha sido eso o sea cómo ha sido ser evaluados o cómo ha sido la dinámica de los quiz a través de la virtualidad bueno los quiz o los exámenes virtuales tienen un lapso de tiempo normalmente nos dan toda la jornada hasta las dos y media o nos dan el horario de la clase específica con un lapso grande de tiempo porque intentar en las primas semanas se vio que podrían haber programas de internet de conexión y en el tiempo específico decir media hora a un estudiante se le puede ir el internet media hora y no podría hacer el quiz ponen lapso más grandes de tiempo para que se puedan organizar algunos profesores les gusta hacer algunos trabajos en equipo que cada uno en alguna parte del trabajo se unan organizen se revisen entre ellos otros son más personalizados y son quiz en la mayoría diferentes entre estudiantes entonces por ejemplo montan 25 preguntas y las que me van a aparecer son 5 aleatorias de las 25 y a otros estudiantes otras 5 y así para evitar imagino el fraude pero aún así todos los estudiantes son muy colaborativos entre ellos porque es un espacio muy complicado y muchas veces uno dice como no están en clase porque no están en la clase entonces se usa whatsapp se tienen los mismos recorrentes entre los estudiantes para poder hacer ese llamado a los otros perfecto Dani Dani eres nuestro personero de la sede Las Vegas 2020 ¿cómo crees que ha sido la función de tu personería como representante de los estudiantes mediante esta virtualidad? bueno lo que yo tenía pensado de ser personero era algo muy diferente lo primero siempre fue velar por los estudiantes por los derechos de los estudiantes que ellos estén a gusto y eso se ha podido mantener en la virtualidad y creo que pasó a ser mi función bueno ya era mi función principal pero tomó mucho más valor en lo que yo me quisiera enfocar y me estoy enfocando en todo este periodo de clases virtuales es que ellos se sientan cómodos con las clases que si algún profesor no se siente considerar algo me lo puedan comunicar si no les gusta algo de las clases virtuales me lo puedan comunicar y yo llevarlo a coordinaciones etcétera y ver qué podemos hacer para los estudiantes ciertas propuestas que tenía yo que eran más del espacio en el colegio de actividades son muy difíciles de llevar dentro de la virtualidad pero aún así se buscan los medios para apoyar iniciativas como el día del profesor para seguir teniendo esos espacios que siempre nos han unido como colegio y ver que cuando volvamos al colegio si es que podemos volver en el segundo semestre cuando se pueda seguir con toda esta rutina y que no haya sido como una pérdida de tiempo en personería o que no hubo personeros en el lapso de tiempo sino que haya sido algo continuo o sea que se sientan ustedes muy presentes dentro de la comunidad incluso desde la virtualidad Dani sabemos que haces parte de la escuela de liderazgo y sabemos que también haces parte de la mesa del trabajo de modelo ONU cuéntanos un poquito si todas estas actividades se suspendieran o de qué manera ustedes han ido dinamizando el modelo ONU en la escuela de liderazgo desde la virtualidad bueno primero te voy a contar sobre el modelo ONU aún como mesa aún seguimos llevando estrategias de la mano de la rama de redes de pues como de las redes de la del modelo ONU para poder llevar las actividades dentro de esta y que los nuestros delegados del colegio de otros colegios aún sientan que el modelo sigue presente aunque no se haya podido llegar a cabo porque era programado para mayo que vean que seguimos ahí esperando a ver cuándo se puede hacer qué se puede hacer y poniéndoles mucha atención se llevan actividades que los incluyen a ellos que los llevan a buscar cosas que los llevan a publicar sus propias cosas sobre de acuerdo al modelo para que se sientan muy identificados en lo que es el modelo ONU en el colegio por la parte del liderazgo yo soy líder de formaciones que es un espacio que se abre lunes y martes para estudiantes de quinto a séptimo si no estoy mal para hacer actividades de liderazgo las primeras dos semanas nos están preparando estamos pensando en estrategias para seguir llevando esto a cabo esta semana volvemos a empezar el lunes y el martes citamos reuniones virtuales en las que hacemos actividades con las niñas porque en este momento solo se ha enfocado con las niñas seguimos haciendo actividades con las niñas siguiendo el proceso hablando con ellas preguntándoles cómo se sienten en este periodo de cuarentena en casa qué sienten y también actividades divertidas por ejemplo este martes hicimos un stop y jugamos juegos entre nosotros para que ellos sientan ese apoyo ese apoyo y que no sea para el proceso de formaciones dentro de la hospital de liderazgo el resto del equipo de liderazgo que está conformado presente desde once siguen llevando estrategias siguen buscando formas de seguir con el proceso dentro de la escuela y todo con el acompañamiento de Cristian y Gustavo que son nuestros más grandes apoyos en todo esto que queremos realizar dentro de la escuela perfecto Dani Dani ¿qué no te ha gustado del colegio virtual? bueno lo que no me ha gustado es como ya te había dicho en otra pregunta el distanciamiento que puede quedarse entre los estudiantes porque aunque nos escuchemos y los grupos de amigos se sigan reuniendo en llamadas porque es demasiado habitual que hablemos entre nosotros aún así no verlos y no poder estar dentro del colegio porque algo que yo admiro mucho en el colegio es la sede del retiro ahí me siento en demasiada paz y me agrada demasiado entonces es un espacio que extraño mucho y es lo que más me ha disgustado como estar en mi casa sentirme a veces encerrado que en el colegio no sucede mucho Dani bueno y para finalizar porque ya nos quedaron unos poquitos minutos cuéntanos o no regálanos un mensaje que quisieras darle al mundo así como le preguntamos a Susy que quisieras darle a las familias en este momento a los otros estudiantes frente a lo que estamos pidiendo bueno yo frente a esta situación soy muy positivo y es que realmente muchas personas están sufriendo gracias a este virus los enfermos los muertos las personas que están sufriendo por hambre no poder trabajar pero aún así este periodo en casa y este periodo de cambio a nivel mental nos va a ayudar a que en próximos años seamos una mejor sociedad es lo que yo espero porque antes yo tenía que ir al Corío todos los días me parecía aburridor iba a las flas me parecía aburridor salía a veces con mis amigos y decía no me hubiera quedado mi casa entonces espero que después de esto pueda hacer valer más todos esos espacios momentos bonitos que uno tenía y que uno realmente no apreciaba uno siempre dice yo era feliz y no como yo soy feliz entonces quiero empezar a hacer en un futuro entonces los espacios tener constantemente en la cabeza como bueno la vida da muchos y nos puede pasar muchas cosas y lo más importante es que llegamos hacia adelante y apreciamos todos esos bellos momentos Dani demasiadas gracias de verdad nos has hecho unos aportes increíbles para todo este proceso del colegio te recordamos que tienen ustedes todo nuestro apoyo si ustedes también quieren intervenir en estos espacios lo pueden hacer por acá visto que nos han comentado demasiado que les han gustado estos espacios de conversación así que si ustedes tienen propuestas también desde la personería cuentan con nosotros con el colegio con el equipo de comunicaciones te agradecemos muchísimo tu tiempo aquí dice Daniel y Susana gracias por dar lo mejor de ustedes un abrazo no sé quién es Checho si lo conoces antes de que esto nos corte la comunicación dice hermoso mensaje Dani si quieren decirle algo a Dani si quieren hacerle alguna pregunta aprovechemos porque tenemos un minuto ya esto está que se nos desconecta para que aprovechemos si o sea ya este espacios es pura improvisación entonces a lo que dice muchas gracias a los personeros que nos han compartido si ustedes han sido unos representantes muy valiosos dentro de la comunidad igual queremos invitar otros estudiantes o de pronto incluso pues que hayan vivido como otros espacios de pronto más pequeños solo que con ellos es un poquito más complejo la conectividad nos agradece aquí nos hacen una pregunta ¿crees que la autonomía que el colegio ha promovido en ustedes ha sido en este momento muy útil en la virtualidad? Bueno ha sido muy útil y otra parte de esto es que ha sido un reto porque el colegio siempre dice no ellos se están formando en autonomía ellos es como el lema de nuestro colegio uno de los pilares y aquí en la virtualidad es cuando cada familia puede ver que su hijo si se ha formado en la autonomía y que es algo que se necesita mucho para la vida profesional y universitaria y este es el reto y este es el espacio para decir si se están formando realmente en la autonomía y si el colegio si está cumpliendo con esos valores que nos dijo que iba a darle a nuestros estudiantes antes de finalizar que se nos cierre me gustaría hacer una mención a Vegas con verdad el periódico de los estudiantes para que todos los padres luego sigan en este cuarentena y durante todo este año ha hecho una función impresionante es una actividad que salió de los estudiantes y realmente no hay 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 eso es Gracias.